...el ministro en línea, buenas noches ministros, lo escuchamos. Ah, buenas noches. Bueno, queremos informar al país que esta noche 24 de agosto, cerca de las 9, en la población de Rubio, ...fue capturado Wilber Alexi, también venezolano de 27 años, ...quien está siendo investigado por su participación en la emboscada que atentó contra la vida de nuestros soldados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pasado 19 de agosto, ...en la población de San Antonio del Táchira, en el municipio de Bolívar. Tal como lo dijo nuestro comandante... Ministro, disculpe, ¿podría bajar el volumen de su televisor para poder escucharlo claramente y repetir la información? Disculpe. Ah, bueno. ¿Me oyes ahora bien? Sí, sí, lo oímos perfectamente, ministro. ¿Puede repetir la información? Te repito, queremos informar al país... ...¿verdad? ...que esta noche, el 24 de agosto, cerca de las 9, en la población de Rubio, ...fue capturado Wilber Alexi Tarazona, un venezolano de 27 años de edad, ...quien está siendo investigado por su participación en la emboscada que atentó contra la vida de nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pasado 19 de agosto, en la población de San Antonio del Táchira, en el municipio de Bolívar. Y tal como lo dijo nuestro comandante en jefe, no toleraremos actos criminales ni paramilitares en nuestro territorio. Efectivamente, esta tarde, cuando nuestro comandante en jefe señaló en su entrevista, en su presentación, ...y rueda ante los medios de comunicación internacional, una fotografía de las personas que estábamos investigando, ...se activó inmediatamente nuestro pueblo, y es por este motivo también que aprovecho para agradecer al pueblo que atendió el llamado, ...y un pueblo que está consciente, que sabe que nuestra victoria siempre será la paz, ...y nos dio información de valor, dando indicación dónde se encontraba esta persona. En este momento, un grupo de trabajo, un grupo de tareas, compuesto por elementos de inteligencia criminal e inteligencia estratégica, ...se apersonó al sitio, y fue capturada esta persona que está siendo procesada y dando información de valor aptamente para esta investigación, ...y está siendo trasladada a San Cristóbal, y creo que va a dar aportes importantísimos para esclarecer, ...con más claridad, este acto cobarde y criminal contra estos compañeros. Entonces ratificó la captura del ciudadano Wilmer Alexis Tarazona, conocido como el alias del soldado, ...en las inmediaciones de la población de Rubio, una de las personas investigadas, indiciadas, ...en participar en la cobarde emboscada contra los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...en los recientes sucesos del 19 de agosto en San Antonio del Táchira. Gracias a la información que quiero dar a todo el país esta noche del 24 de agosto. Muchas gracias, y por el pase, y que tengan una feliz noche en la fe y en la conciencia del trabajo arduo y vivo, ...de toda la patria, encabezada por su comandante en jefe, y todos los elementos de seguridad y la fuerza pública, ...y que no daremos descanso hasta que expulsemos, como hemos dicho, esta peste del paramilitarismo de esta patria que ha decidido vivir en paz. Bien, agradecemos al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interior y Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, ...quien nos ofrecía importante información.